La hija de Diomedes Díaz se casó por todo lo alto. Betsy Liliana Díaz González, hija del cantante Diomedes Díaz, tuvo el día que soñaba gracias a la ceremonia que se llevó a cabo este viernes. Lili Díaz, la hija que Diomedes Díaz tuvo con la doctora Betsy Liliana González, se casó por todo lo alto este viernes en una ceremonia que se llevó a cabo en un recinto cerrado, pero que cumplió con todos los protocolos de bioseguridad para los eventos sociales que están permitidos en el país en estos momentos. En la previa de este importante evento, Betsy Liliana calificó su boda como mi gran día y así terminó siendo. Ella y sus familiares madrugaron para poner en marcha los últimos detalles antes de darle el sí a Evelio Escorcia, el hombre con el que se comprometió hace un año. La boda se realizó en las primeras horas de la tarde. El lugar estuvo muy bien decorado y a este no asistieron demasiadas personas. Tanto el cura como las personas que realizaron trabajos logísticos en el matrimonio portaron el respectivo tapabocas. Lili llegó al altar acompañada de su abuelo. De hecho, él protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada, cuando les dedicó unas palabras a los esposos y afirmó, «Quiero aprovechar para recordar aquí a dos personas que hacen falta en esta ceremonia, tu padre y tu hermano Moisés, que te guían desde el cielo y con su luz te iluminarán el camino por donde quiera que juntos anden». Entrada la tarde fue el turno para que las diferentes orquestas animaran la celebración. Lili aprovechó unos minutos en la noche para publicar en su cuenta de Instagram una foto de horas antes de la boda y expresar con un mensaje lo dichosa que estaba. «Sólo puedo decir gracias Dios por permitirnos compartir a mi esposo y a mí con las personas que más amamos en el mundo. Todo fue perfecto, no puedo pedir más», manifestó la hija del reconocido artista Vallenato. A comienzos de semana Betsy Liliana les confirmó a sus seguidores que la tan esperada boda tendría lugar este viernes. «Estamos muy nerviosos, pero completamente seguros que es la bendición más grande de nuestras vidas», reconoció ella en ese momento. Ella, que hace parte del grupo de 21 hijos que tuvo el intérprete de Vallenato, es catalogada por algunos como la hija más linda del artista.